y bajaron y bajaron y el pueblo en las calles le dijo su espíritu inmortal está presente no tenemos ningún tipo de información en particular esa imputación nos parece total y absolutamente absurda y carente de fundamentos todos conocen la actividad que hacía recibo san miguel en el país y sabemos que es una labor de documentación en el área de los derechos fundamentales de los derechos humanos eso no tiene ningún sentido lo que sí entendimos que esto es un patrón claro de desaparición forzada hemos acudido a los órganos que presuntamente la tienen detenida nos informan que ya no está allí vale decir que habiendo manifestado el fiscal que está detenida sin haber informado jamás quién la detuvo a la orden de quién la puso y qué decisión se ha tomado en su contra porque ha pasado muchísimo tiempo entonces entendemos que es un caso claro de desaparición forzada preguntamos por miranda díaz san miguel su hija miguel ángel san miguel sosa su hermano alberto san miguel otro de sus hermanos víctor díaz paruta el padre de miranda y alejandro gonzález canales es pareja de rocío san miguel y que aparentemente no damos con ellos hemos tratado de comunicarnos y no ha sido posible preguntamos por ellos sospechando que es factible que han sido objeto de un tipo de detención igual observen la gravedad de esta situación una detención que se está encendiendo a su grupo familiar a toda persona que se le vincule afectiva o familiarmente o sea el patrón de Sipenhaf de escuela o sea esto es terrible máxima unión y movilización cívico militar que el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas como Donald Trump como Donald Trump